Aquí les traigo otro video más de Ojeda Motors, en este video vamos a hablar sobre las bujías Ya les había hecho otro video hablando sobre las bujías, pero me siguen preguntando sobre qué bujías debe llevar mi auto Qué sistema de ignición trae mi auto y todo ese rollo Entonces por eso decidí hacer otro video sobre las bujías y pues aquí se los dejo y espero les sirva Bueno, lo primero que tenemos que hablar amigos es sobre qué tipo de bujía debe llevar mi auto Bueno, lo principal hay que saber qué sistema de ignición trae tu auto Si es un sistema de ignición convencional, vamos a decir como los carros viejitos de distribuidor que trae platinos, que trae condensador y todo eso Tiene que llevar bujías de cobre amigos, tienes que comprarle bujías de cobre Porque si le pones bujías de platino o doble platino, lo que va a pasar es que la chispa va a ser un poco más débil Y puede ser que tu carro se sienta un poco como sordo y no trabaje bien Entonces por eso es muy importante que si tu carro es de esos viejitos de distribuidor normal Tienes que ponerle bujías de cobre Ahora nos vamos a pasar a las bujías de platino ¿Qué carros deben llevar las bujías de platino? Bueno, los carros que tienen distribuidor electrónico Estos son los que deben llevar bujías de platino como esta Porque si le pones bujías de cobre lo que va a pasar es que las va a desgastar muy rápido Por eso es que se cambiaron al platino porque el platino es más duro Y pues tiene más duración en cuestiones cuando la chispa es un poquito más fuerte que un sistema de ignición convencional Entonces esos son los carros que deben de llevar bujías de platino Los de distribuidor electrónico Ahora nos vamos a las bujías de doble platino Las de doble platino tienen platino aquí abajo en el electrónico Y tienen platino aquí arriba Entonces esas bujías las llevan los carros que tienen paquetes de bobina En inglés le llaman Waste Ignition System Esos son los que deben de llevar bujías de doble platino Vamos a decir que tu carro tiene una bobina grande donde conectas todos los cables de las bujías Esos son los carros que deben de llevar bujías de doble platino No puedes ponerle bujías como te digo de cobre o de un solo platino porque las va a desgastar más rápido Las de un platino normal si podrías ponérselas pero como te digo te va a durar un poquito menos que las de doble platino Lo principal es saber ponerles las que deben de llevar que son las de doble platino Entonces por último nos pasamos a las de Irridium ¿Qué carros o qué sistema de ignición llevan las bujías de Irridium? Pues son las que tienen bobinas sobre bujía Esos son los carros que llevan bujías de Irridium Trabajan mucho mejor en esos sistemas Aunque yo he notado que aquí en México casi no En las refaccionarias casi no encuentras bujías de Irridium Normalmente las que encuentras es las de doble platino Que si duran, duran mucho en los carros de bobinas sobre bujía Pero no tienen el mismo rendimiento o la misma función que una de Irridium Las de Irridium son mucho mejores, trabajan mucho mejor en esos sistemas El carro te va a trabajar mejor, va a ser mejor la quema de combustible Entonces es importante que si tu carro tiene bobinas sobre bujía Vamos a decir una bobina en cada bujía de arriba de la cabeza Es importante que le pongas bujías de Irridium Y bien amigos, pues este video es un poquito corto Pero es muy muy detallado, es muy bueno, es muy buena información Porque así ustedes ya saben que bujías debe llevar su auto Que no los confundan en las refaccionarias Porque no tengan las de Irridium Y les pongan, les digan no, pues la de platino si trabaja Si trabajan, pero lo mejor es ponerle bujías de Irridium Son un poquito más caras, pero trabajan mucho mejor Entonces espero les sirva este video amigos Los veo pronto y que estén bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!